Sigo por verdad que al momento no me sé el saludo, porque soy el alimento Ya no me quiero, ya no me deseo, feo Ya no me quiero, ya no me deseo, feo Ya no me quiero, ya no me deseo, feo Ya no me quiero, ya no me deseo, feo Ya no me quiero, ya no me deseo, feo Ya no me quiero, ya no me deseo, feo Ya no me deseo, feo Ya no me deseo, feo Ya no me deseo, feo